¿Qué pasa con los leones? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los leones. La palabra león es muy antigua, proviene del latín leo. Y así era como se conocía a león antiguamente, leo. Bueno, eso no estuvo tan difícil. El león es un animal que no se puede confundir fácilmente. Todo el mundo puede decir mira, león. Al igual que mira, camaleón. Mira, napoleón. Los leones son carnívoros y comen impalas, cebras, jirafas, búfalos y jabalíes. Ah, también me dicen que a veces comen hipopótamos y rinocerontes. Ah, hay más. Sí, al parecer también comen libres, pájaros y reptiles. Bueno, creo que con eso terminamos la lista del menú. No, momento, me acaban de decir que si tienen mucha hambre, pueden atreverse a atacar a un elefante. Pero ese es su último recurso, ya que los elefantes, como se han dado cuenta, no son presa fácil. Y claro, si te apareces por ahí también te van a comer a ti, sin ponerte el salacino más crudo. Los leones son generalmente más grandes que las leonas y además tienen esa particular melena que les hace dar un aire de realeza. Este atributo es una manera de hacerlo más vistosos y atractivos para las leonas. Y también es una manera de ser intimidantes para los otros machos. Además les sirve para proteger su melena durante las peleas. Mmm, creo que ese no va a pelear. A ver, les explico mejor. No es que les guste pelearse. Pero sí se pelean un montón. Son los únicos miembros de la familia de los félidos que son sociables. Chúpate esa perro. Ay, perdón, la costumbre. Chúpate esa gato. Estos grupos en donde viven son llamados manadas. Y normalmente están llenos de leonas y sus crías que pueden llegar a ser alrededor de 15. Un solo macho o a veces un pequeño grupo de dos o tres forman parte de esa manada hasta que venga otro grupo a desafiarlos y los saque a patadas. Por eso es que viven constantemente peleando. Para conservar su reino de paz y tranquilidad. Lo cual no tiene sentido, pero así es la vida salvaje. Es que cuando son los reyes de la manada, no hacen nada para ganarse el pan. O bueno, no el pan, sino el búfalo, la cebra o todos esos pobres animalitos que tienen la suerte de encontrarse en su camino. Se la pasan descansando y durmiendo y esperan a que las leonas cacen las presas. Sí, ellas hacen la mayor parte de la caza. Todo un rey. Un rey machista, claro. Pero aún así, todo macho tiene su lado tierno. Los leones en una manada son muy cariñosos y tienden a jugar y acariciarse entre ellos y a disfrutar de esas caricias. Cuando nadie los ve, por supuesto, porque si no pierden su reputación de machos y de ahí los otros animales de la selva empiezan a hablar cosas que no son. Pero también hay leones que andan solos. Y estos sí tienen que cazar obligadamente, porque si no, ¿cómo? Sin leonas se mueren. Otra cualidad que los hace parecer muy fuertes es su rugido. Los leones tienen un rugido muy poderoso que usan para marcar su territorio. El cual suele abarcar más o menos unos 260 kilómetros cuadrados. También usan su rugido en tono desafiante. Un adulto puede ser escuchado a 8 kilómetros de distancia. Es el mismo poder que tiene el grito de algunas madres cuando la comida ya está lista y te demora mucho. Como todo félido, también le gustan las cajas. Y los científicos no lo tienen muy claro, pero parece ser que los félidos se sienten cómodos dentro de las cajas porque como buenos depredadores les gusta esconderse y esta caja les provee eso y además les da seguridad. Otra cosa que también es muy peculiar de ellos es ese gusto por la merced y por ser muy apachurrables. Pero nunca vayas a abrazar a uno de estos grandes gatos por más que hayas visto gente haciéndolo. Continúan siendo salvajes y mejor dejarlos tranquilos y en su hábitat. Tampoco los tengas en una jaula, no sea basura. Lamentablemente la caza ilegal y la creciente población humana los está haciendo desaparecer muy rápido. Para variar. Desde el año 1940 la población de leones ha ido decreciendo drásticamente. En aquel entonces solo había más de 450 mil. Ahora solo quedan algo de 20 mil. Pero no todo está perdido. Para esto hay algunas iniciativas como la de Big Cats. Cuyo objetivo es impedir la disminución de las poblaciones y restablecerlas a niveles sostenibles. Tú también puedes ser parte de esta importante labor donando la iniciativa Big Cats. O mediante la solicitud de una subvención para ayudar a los grandes felinos. Para más información puedes acceder al enlace en la descripción. Solo digo. Hay gatos grandes. Pero también hay gatos muy grandes. Pero los perros nunca serán tan grandes. Lo siento. Eeeeh... Eeeeh... Eeeeh...